¡Bum! ¡Eh! ¡Tramposillos! Cuando quiera, nene. Venga, por ahí. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Y hasta abajo. Luego llegas a... Todo recto. Tú todo recto. Venga, disfrútala ahí. Venga, jesú. Venga, ches. Venga, ches. Venga, ches. ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? Gracias. 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 Guapo, eh? A mi me mola, eh? A que guapo el arrodolador, muy guapo, tío, ostia. Hola, tío. A menos dos puntos o tres, que cuando te lo sabes ya sabes que hay que ir. Es que, ¿a qué es en duro en duro esto? Sí, sí, hay pedruscos ahí que, hay que ir con velocidad. Mira, mira, mira la acabada, ven, ven. La que? La acabada final. Aquí los guapo faltan, hay que aprender a saltar eso. Sí, sí. Sí, los coches arriba.